Infórmate Mijin ¿Qué más Mijines como están? Hoy les traigo un nuevo video de Rommel Rappi Alvia Magic de Parasídeos Pelando un pollo con la Elvia ¿Pero ves que tengo el pollo en la mano? No ha sido lo que es Parasídeo Sirvo para casado Eso eso, ahí va a cantar el tío, escuchará eso, bravo A tu lado, vida mía, lo que hace aprender ¡Eso! ¿Qué estás haciendo, Goku? No, para ganarme unas clavias del hemitaño ¡Era mujer de Papá Rojas! Rommel Rappi está muy feliz por la llegada de su hijo y él ya a su casita, el día de su cumpleaños le festejaron en una pequeña reunión solo entre familia Sin embargo, para celebrar su primer año ellos quisieron hacer una fiesta grande El día ya estaba empezando con la preparación de lo que va a dar de comer en la fiesta Ella estuvo molesta porque le gusta que las cosas le salgan bien Rommel tras cámara se estuvo riendo ya que ella era la más emocionada por hacer la fiesta El día se dio cuenta que Rommel estaba grabando y empezó a reírse Rommel al ver a su esposa se dio cuenta que sabe hacer de todo y le da mucha felicidad haberla elegido Ahora que Rommel está junto a su hijo trata de pasar más tiempo con él se pusieron a grabar videos mientras él ya preparaba todo para la fiesta Rommel le hizo escuchar la nueva canción del tío de Gohan Su hijo feliz se puso a bailar ¡Iba a cantar el tío! ¡Escuchará eso! ¡Bravo! ¡Ele! 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 Mi pobre corazón ¡Qué cruel es el amor! ¡Tenía tantos sueños! ¡Tantas metas por cumplir! Rommel era el más feliz escuchando las canciones de su hermano sin embargo el pequeño Gohan se estaba enojando porque no le dejaban aplaudir tranquilo ya le dejaron de grabar a Gohan y Rommel se puso a cantar con mucho sentimiento como podrán ver en el video musical Rommel y sus amigos fueron los protagonistas de la canción de su hermano es una coincidencia que se llame Alejandro así como el pequeño Gohan Rommel y su esposa se compraron trajes de los personajes favoritos de Rommel y Gohan se puso el traje para empezar a grabar los videos junto a su hijo ¿Qué estás haciendo Goku? A ver, paganos ni unas Claudias del Hermitaño Maestro Rocio no te enseñó a hacer esas cosas ¿De mi abuela? ¿De cuál? De las mujeres de Papá Gohan Mientras Rommel estaba comiendo Claudias de su abuelita sus amigos también dejaron de grabar para ir a probar las Claudias como siempre hay un molestoso en el grupo a su otro camarógrafo le dijo que era un personaje de Dragon Ball Z ¡Yashirobe! ¡Yashirobe! Rommel como siempre de gracioso dijo que ya pidió ayuda a todos los amigos de Goku Rommel quería agradecer a todos sus seguidores por su apoyo incondicional y por apoyarlos en ese hermoso viaje hasta el primer año del pequeño Gohan el cariño de sus seguidores significa el mundo para la familia Ra Rommel grabó un video con una indirecta para su hijo pero no se imaginó que después de escuchar la letra Gohan se iba a reír de soltero yo tenía amor esa le escogué de soltero yo tenía amor esa le escogué a **** que ya estoy casado ninguna me alza a ver ahora que ya muchos recordarán que después del nacimiento del pequeño Gohan el Viamahi cumplía años hoy 22 de noviembre ella estaría cumpliendo sus 28 años estará muy feliz porque este día celebrará por dos ahora también tendrá la experiencia de un año de ser madre de un hermoso niño Ronmel volvió a estar muy feliz, al parecer le gustó que a los tiempos estén de regreso su ex pareja y su hijo. Para Ronmel es una emoción tenerlos en casa, así ya no se sentirá solo y sus ánimos cambiaron mucho. Ronmel le tenía el mejor regalo de cumpleaños para su hijo, ya que desde hace años no se atrevía a tatuarse, esta vez lo hizo por amor. Para el primer año de su hijo se hizo su rostro en el brazo, quería dar una gran sorpresa a Gohan y a Elvia. Ya llevaban muchas horas en el estudio, Ronmel estaba muy adolorido, pero sus amigos trataron de distraerlo, diciéndole que le estaban grabando. Trató de ser fuerte por su hijo, pero el dolorcito fue mucho más fuerte que él. Fue el mejor regalo de un padre hacia su hijo. Después de un largo proceso, así fue como quedó el resultado, al ver la hermosa carita de su hijo. Su mayor felicidad fue mostrarlo y tenerlo a su hijo en sus brazos el día de su cumpleaños. Realmente el pequeño Gohan tuvo su primer cumpleaños inolvidable, ya que no estuvieron sus padres separados. La familia de Elvia también estuvieron acompañándola en un momento muy especial. Como mostraron en fotos y videos, ellos también viajaron a la ciudad de Ambato a reunirse con la familia de Ronmel. Pasando a otro tema, Ronmel Rap quería informar a sus seguidores que su hermano, que vive en Estados Unidos, sacó una canción. Era una chichita que está increíble y, por supuesto, los protagonistas de ese video musical fueron Ronmel y sus amigos. Mi hermano ya sacó su nueva canción desde allá de Estados Unidos con la actuación de este personaje y de mis amigos también. Así que los invito a ver. Ronmel dejó un pequeño adelanto de lo que se tratará el video original de su hermano. Recomendó que es una chichita que está seguro que a sus seguidores les va a encantar. También muchos creen que ese video es una parte de lo que Ronmel trata de hacer con Elvia. Solo está esperando el momento correcto para buscarlo. Y vayan a escucharlo, vayan a apoyarle a mi hermano, por favor. Se llama Jesús Alejandro, así que pilas, 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 vayan a apoyarle, vayan a verlo. Sí, 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 está monstruosa. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.